Los militares se capacitan en el uso de drones. Estos dispositivos son utilizados por el ejército para sobrevolar las cárceles, instalaciones petroleras, hidroeléctricas y zonas donde se registran actividades ilegales. Su uso permite identificar amenazas que podrían costar la vida de los soldados y ubicar posibles vías de acceso para realizar operaciones, por ejemplo, en contra de la minería ilegal. En donde nosotros pudimos alertar la salida de toda la maquinaria y pudimos capturar un número de 142 maquinarias en esa época. Otro de los usos es detectar posibles rutas de escape de sospechosos. El proyecto ya tiene dos años y toma fuerza. Hace un mes fueron entrenados 10 integrantes del Agrupamiento de Guerra Electrónica y Comunicaciones del Ejército. La capacitación fue proporcionada por el Comando Conjunto, duró aproximadamente dos semanas. Y constantemente nos mantenemos volando a diario una o dos horas para justamente adquirir habilidades que nos permitan en todo momento estar preparados y continuar para el apoyo de las operaciones militares. Las edades de los dronistas oscilan entre 25 y 40 años. Tienen el certificado de vuelo otorgado por la Dirección de Aviación Civil. La flota de los drones no es uniforme. Los más antiguos fueron donados hace siete años por Estados Unidos. Los últimos fueron adquiridos por el Ejército y cuentan con una tecnología superior. Nosotros necesitamos tener varios sistemas porque el patrullaje no se lo hace en el día, se lo hace en la noche. Entonces también tiene que tener algo de arrojo. Una de las personas más hábiles es la Teniente Casco. Tenía como hobby volar su dron y luego se preparó para pilotear esta nave de uso militar. El dron tiene una capacidad de vuelo autónomo, por lo cual podemos planificar las misiones y trazar el polígono en donde vamos a reconocer el sector y podemos hacer una topografía para poder levantar un modelo 3D exacto del lugar al cual vamos a ingresar o del lugar al cual vamos a investigar. La Marina y la Fuerza Aérea también operan 12 drones para combatir la inseguridad en zonas conflictivas y en la frontera.